Se van confirmando más casos en entes públicos, esta vez un comunicado de la Municipalidad de Asunción marca lo siguiente. Lamentablemente se ha confirmado un caso positivo de COVID-19 en la terminal de ómnibus de Asunción. El afectado es un colaborador de una empresa permisionaria, por lo que las personas que pudieron tener contacto con él se encuentran todas en aislamiento preventivo. El sistema de trabajo rotativo facilitó la identificación y además el accionar rápido. Recordemos que en la terminal de ómnibus de Asunción se cumplen todas las medidas recomendadas por las autoridades sanitarias a fin de garantizar el necesario servicio que se brinda en la estación terrestre. Reitero, hablan entonces de una persona que sería un colaborador de una empresa permisionaria. No sabemos si es que se trata de un conductor de bus, de un guarda, no sabemos si se trata de una azafata, no sabemos si se trata del caso, por ejemplo, de personas que están vendiendo los pasajes allí en las bocas de expendio. No se especifica ese detalle, pero salta la información. Y estamos con Jorge Peña, el director de la terminal de ómnibus. Director, ¿cómo te va? Bienvenido aquí a Tarde Noticias. Te saluda Marcelo Mongelos. Buenas tardes. En una forma de decir, ¿hay un caso confirmado en la terminal? Sí, buenas tardes, Marcelo. Sí, realmente vale la pena aclarar que la persona que se confirmó el test positivo de COVID es un funcionario que trabaja con las empresas, de dos empresas de transporte realmente, que operan en la terminal y que trabajan desde la terminal. Nosotros ya, al entrar en la noticia en el día de hoy, ya activamos a través de nuestros asistentes médicos que tenemos acá en la Municipalidad de la Asunción, ¿verdad? El protocolo que nos recomendaron, que consiste en el aislamiento de las personas que pudieran haber estado en contacto con esta persona, personas en el sentido de los funcionarios de la institución, de la terminal que pudieron estar en contacto, ya están aislados y van a hacerse, si es que ya nos hicieron a estas horas el test. También nos comunicamos con las dos empresas, junto con la Isla Tram, pero estamos coordinándonos los trabajos, para que las empresas con las cuales este señor tuvo vinculación, tiene vinculación, también tomen las medidas pertinentes, que serían, en un principio, la separación de los choferes que pudieran haber tenido contacto con esta persona. Si no pueden detectar cuáles choferes fueron o son una cantidad superior, es la suspensión del servicio por 14 días. Entiendo, director. ¿Hablamos de un chofer, de un guarda o de una persona que trabaja en las góndolas de expendio de pasajes? Es una persona que trabaja específicamente en el área del subsuelo, donde están las frecuencias de corta distancia. Y el señor le llaman acá, tique cero le llaman, que es vendido desde tique a la gente que toma esas unidades de transporte. Las unidades de corta distancia no tienen boletería, sino directamente la gente pasa a su suelo a tomar. Y ahí está lo complicado realmente entonces, director, porque ¿cuánta gente habrá tenido contacto con este señor? Lo que nosotros podemos detectar es, a través de lo que estamos hablando con él, ¿verdad? Él nos está diciendo, toda la gente que tuvo contacto, ahí, gracias a eso detectamos ya la gente nuestra, los funcionarios, la terminal que tuvieron contacto. Y también lo mismo estaban haciendo las empresas de transporte, en ese sentido, para determinar quiénes son los contactos directos de esta persona. Para entender bien, disculpa que te interrumpa, doctor, voy a hacer más gráfica nomás la charla. Suponete yo, Marcelo Mongello, voy y quiero viajar a Cacupé. ¿Este señor me puede dar a mí el pasaje? Si vos te vas a una empresa, por llamarte, por seguir tu ejemplo, es la Cacupéña. Entiendo. Son todas las empresas. Ah, claro. Quiero llegar nomás al hecho de decir si este señor tuvo contacto con los pasajeros. Pudo tener, pudo tener, como que no también, porque ahí están los pasajeros que directamente abordan el medio de transporte, ¿verdad? Y pagan su ticket al chofer a subir. Y lo que abordan también en el camino, ¿verdad? Pero sí, pudo haber tenido algún contacto con algún pasajero. Por eso es que estamos revisando, incluso estamos llegando a revisar las cámaras de seguridad que tenemos instaladas, ¿verdad? Para, de la semana anterior, para analizar un poco el comportamiento y descartar cualquier contacto masivo que se pudo dar. ¿Cómo se llega, director, a este caso positivo? ¿El hombre presentaba síntomas o fue parte de un protocolo en la terminal? Asintomático y fue porque el señor tenía, sus familiares tenían, digamos, positivo también, su señor, la esposa y creo que un hijo. Entonces, viene del vínculo familiar. Entiendo. Y esta persona presta un servicio tercerizado, ¿no?, para la terminal y no comunicó en un momento dado que su familia estaba con COVID? No, directamente trabaja con las empresas, ¿verdad? Sí. Y no tiene vinculación directa con la terminal. Trabaja en la terminal. Claro. Eso es como, por ejemplo, por graficar también lo que estoy diciendo, por ejemplo, los comerciantes. Los comerciantes son gente que trabaja en la terminal pero tienen una vinculación laboral directa con nosotros. Entiendo. Y a partir de ahora, director, ¿qué se puede hacer? Porque me imagino vos como dueño de casa, quien llega a tu casa debería darte un documento y decir, ¿sabes qué? Yo estoy libre de COVID, mi familia también, porque esto se pudo haber prevido de alguna forma, ¿pensás? Y yo creo que hay que ser muy insistido en ese aspecto, Marcelo. Es difícil prever, a esta altura que tenemos del rote epidemiológico, yo creo que es difícil prever en cualquier lugar de trabajo, en cualquier lugar que nos desenvolvamos. Entiendo. Ya que, por ejemplo, este mismo caso, ¿verdad? La persona adquirió COVID en su vínculo familiar, que nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Claro, claro. Vamos a ser sinceros, en ese sentido debemos ser muy claros, ¿verdad? Es cierto. Por supuesto, la medida de seguridad acá se reforzaron en ese momento. Lo que nosotros podemos hacer es identificar la tarea de desinfección, que ya se están haciendo en toda la área de la terminal, no solamente en esa área, ¿verdad? Y, por supuesto, también la medida de seguridad, lavado de manos, alcohol y, sobre todo, y sobre todo, el uso de los tapabocas. Entiendo, director. Por último, ¿vos pensás que el servicio puede correr riesgo a partir de ahora? Yo creo que no, porque es muy puntual. Es muy puntual. Lo estamos trabajando con la gente de la INATRAN, que es lo que ha dado también del sector transporte, ¿verdad? Y es muy puntual el sector, la persona, y son dos empresas, son bien identificadas. Entonces, yo creo que lo más que podría sufrir es sufrir algún servicio de esas dos empresas. Y también, si estas dos empresas nos logran identificar concretamente los contactos de esta persona, ¿verdad? Perfecto, director. Bueno, mucha fuerza en este momento. Ojalá que esto se pueda cortar lo más rápido posible y podamos tener de vuelta un funcionamiento normal al 100% de la terminal. Un abrazo y mucha salud para vos y tu familia también, ¿sí? Muchas gracias, igualmente. Hasta luego, Jorge Peña, director de la terminal de Omnibus de Asunción, que era un punto sumamente sensible, evidentemente, así es que hay que tratar de tener todos los cuidados. Gracias.